El agua es un anfótero, esto significa que puede actuar como un ácido o como una base, así que pensemos que esta molécula del agua es un ácido Bronsten-Lowry, lo que quiere decir que va a ser un donador de protones y esta otra molécula del agua vamos a pensarla como una base Bronsten-Lowry, lo que quiere decir que va a ser un aceptor de protones, así que este par de electrones de aquí, lo que va a pasar con ellos es que se van a pegar a este protón de aquí, por lo tanto va a dejar a estos electrones detrás y esto va a formar un hidróneo, así que tenemos por aquí al hidróneo, tengo un oxígeno, por aquí voy a tener un hidrógeno, aquí tengo otro hidrógeno y por acá voy a tener a otro hidrógeno, H3O más, aquí voy a tener un par de electrones y una carga formal positiva y bueno, por otra parte déjame poner con rojo a estos otros dos electrones que bueno, se van a pegar justo a este hidrógeno y van a formar justo este enlace que tenemos aquí y es por eso que obtenemos hidróneo, H3O más y en el proceso, déjame ponerlo con color verde, vamos a tener a este par de electrones que se va a desprender justo de aquí, van a desprenderse de este oxígeno y bueno, déjame dibujar qué vamos a obtener, vamos a obtener un oxígeno, un hidrógeno, aquí tenemos un enlace y bueno, tenemos aquí un par de electrones, otro par de electrones y con este color verde son estos electrones que tenemos aquí, estos de verde y es justo por esto que vamos a tener una carga formal negativa de aniones de hidróxido. Esta es la auto ionización del agua y podemos escribir una expresión de equilibrio para esta reacción, podemos escribir que Ka y para esta reacción en especial, Ka es lo mismo que Kw, la cual es llamada la constante de auto ionización, la constante, constante de auto ionización, auto ionización, o también se le conoce con el nombre del producto iónico del agua, la constante, constante del producto iónico, del producto iónico, iónico. Ahora bien, puede tener este nombre, este nombre o puede ser cualquier término que tú uses o que usen tus libros de texto, lo importante de aquí es recordar que cuando estamos escribiendo una expresión de equilibrio, entonces vamos a poner la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos y bueno, si nos fijamos en la concentración de nuestros productos, tenemos primero la concentración de H3O positivo, de la concentración de iones de hidróxido, el cual tiene una carga formal positiva, por la concentración de OH negativo, de aniones de hidróxido, y bueno, si nos fijamos nosotros en la concentración de los reactivos, no te preocupes, porque la concentración de los reactivos es agua pura, por lo tanto, no la contamos. Ahora bien, la concentración del ión de hidróxido, esto que voy a poner ahorita de color rojo, esta concentración ha sido determinada experimentalmente en el agua pura a 25 grados celsius, y esta concentración es lo mismo que 1.0 por 10 a la menos 7 molar, muy bien, y si ahora nos fijamos en la concentración de iones de hidróxido, déjame ponerlo con color azul, cuando la calculamos de una manera experimental, obtenemos que es exactamente la misma que la concentración de iones de hidróxido, es decir, que la concentración de iones de hidróxido en el agua pura a 25 grados celsius es 1.0 por 10 a la menos 7 molar. Y bueno, ya con esto podemos calcular kW, porque kW es la multiplicación de estos dos, ¿cierto? Y si hacemos la multiplicación de estos dos, podemos decir que la constante de autoionización del agua, es lo mismo que kW que es igual a 1.0... 1.0 por 10 a la menos 14 molar, así que si nosotros subimos y la escribimos aquí, me va a quedar 1.0 por 10 a la menos 14 molar. Y bueno, como esta constante es mucho menor que 1, nosotros sabemos que las constantes menores que 1 tienden a tener un equilibrio hacia este sentido, hacia la izquierda. Esto es porque tenemos una concentración muy pequeña de iones de estos. Y bueno, esta es la autoionización del agua. Ahora, vamos a pensar en la concentración de hidróneo comparado con la concentración de hidróxido. Y para eso, déjame bajar un poco la pantalla y vamos a escribir lo siguiente. En este caso, me quedó que la concentración de iones de hidróneo fue exactamente igual que la concentración de aniones de hidróxido. Y en el caso en el que pase eso, déjame escribirlo por aquí, en el caso en el que la concentración de H3O más sea exactamente igual a la concentración de aniones de hidróxido, en este caso decimos que nuestra substancia o la cosa con la que estamos trabajando es neutra, neutra. Ahora, vamos a pensar qué pasa si tenemos una mayor cantidad de la concentración de iones de hidróneo, una mayor cantidad que la concentración de aniones de hidróxido. En este caso, cuando pasa o sucede esto, estamos hablando de una substancia ácida... ácida. Y ahora, si pensamos en lo contrario, en el caso en el que tenemos una concentración de iones de hidróneo menor a la concentración de aniones de hidróxido, en este caso, bueno, hablamos de una solución básica... básica... de lujo. Así que con esto, veamos un problema. Imagínate que nosotros tomamos un poco de jugo de limón. Y bueno, experimentalmente nos damos cuenta que este jugo de limón tiene una concentración de iones de hidróneo... de iones de hidróneo de... no sé, supongamos 2.2 por 10 a la menos 3 molar. Y nosotros lo que queremos saber es cuál es la concentración de hidróxido... de hidróxido. ¿Cuál es esta concentración? Y bueno, una vez que ya tenemos esta concentración, será muy bueno clasificar la solución. Será esta solución neutra o ácida o básica. Y bueno, podemos resolver este problema y encontrar la concentración de estos aniones de hidróxido usando la ecuación que teníamos acá arriba. Vamos a recordarla. Esta ecuación de aquí, la cual nos dice que la concentración de los iones de hidróneo por la concentración de los iones de hidróxido... esto es igual a Kw, a 1.0 por 10 a la menos 14. Así que vamos a utilizar justo eso para resolver este problema. Vamos a escribirlo. La concentración de H3O positivo de iones de hidróneo por la concentración de OH negativo de aniones de hidróxido... esto es igual a 1.0 por 10 a la menos 14 molar. Y bueno, si tenemos ahora esta concentración, ahora podemos utilizarla y sustituirla justo aquí. Y entonces nos va a quedar que esta concentración que es 2.2 por 10 a la menos 3... esto va a multiplicar a la concentración de aniones de hidróxido, lo cual vamos a decir que es x... y esto va a ser igual a 1.0 por 10 a la menos 14. Ok, y si queremos despejar a x... bueno, pues habrá que pasar dividiendo este para acá. Así que x, que es lo que queremos, la concentración de aniones de hidróxido... esto va a ser igual a la división de este entre este y para eso voy a traer por acá a mi calculadora. Vamos a hacerlo. 1.0 por 10 a la menos 14... esto lo voy a dividir entre 2.2 por 10 a la menos 3... esto me va a dar de respuesta 4.54 por 10 a la menos 12. Así que vamos a escribirlo. Esto nos va a dar de respuesta 4.54 por 10 a la menos 12. Y esa es la concentración que buscábamos de iones de hidróxido. Y ahora sí, vamos a comparar nuestras concentraciones por aquí. Oh, espera, olvidé poner aquí molar. Muy bien, vamos a comparar esta concentración, la concentración de iones de hidróneo que es 2.2 por 10 a la menos 3 molar con la concentración de iones de hidróxido que es 4.54 por 10 a la menos 12 molar. Y bueno, si subo un poco la pantalla para ver en qué caso estamos, bueno, date cuenta de lo siguiente. 2.2 por 10 a la menos 3 molar, este número de aquí es mucho más grande que este número de acá, ¿cierto? que 4.54 por 10 a la menos 12 molar. ¿Estás de acuerdo? 2.2 por 10 a la menos 3 molar es más grande que 4.54 por 10 a la menos 12 molar. Es decir, que estamos en este caso de aquí. En el caso en el que la concentración de iones de hidróneo es más grande que la concentración de iones de hidróxido. Podemos concluir que la solución es ácida, el jugo de limón es una solución ácida. por 10 a la menos 12 a la menos 13 a la menos 13 a la menos 13 a la menos 13 a la menos 14 a depende. Según los mi perfis de hidróxido 어떡edán de es authoritariamente 9 a de los micrófonos